En este vídeo vamos a ver cómo desbloquear los personajes y trajes alternativos para el modo Otros, de las versiones de PS4 y One. Actualizaremos un poco el tema correspondiente a PS3 y 360. Aunque algunos se consiguen de la misma manera, la mayoría no. Leon lo tendremos de principio. Elena cuando saquemos en Mercenarios medalla de plata con cualquier personaje en Caos Urbano. Chris lo tendremos de principio. Pierce cuando saquemos en Mercenarios medalla de plata con cualquier personaje en Esqueleto Metálico. Jake lo tendremos de principio. Sherry cuando consigamos en Mercenarios medalla de plata con cualquier personaje en Entrañas de la Tierra. Ada cuando terminemos la campaña de Ada. Carla cuando consigamos los trajes 1 de todos los personajes que tengan trajes 1. Y el agente lo tendremos de principio. Ahora vamos con los trajes 1. Leon, Elena, Chris, Pierce, Jake, Sherry y Ada. Carla y agente no tienen trajes 1. Para los trajes 1 tendremos que conseguir en Mercenarios medalla de oro en cualquier escenario con el personaje por defecto correspondiente. Es decir, que si queréis en este caso conseguir el traje 1 de Ada tendréis que sacar en Mercenarios medalla de oro en cualquier escenario con el personaje por defecto de Ada. Para los trajes 2, Leon, Elena, Chris, Pierce, Jake, Sherry y Ada. Carla y agente tampoco tienen trajes 2. Aquí es donde cambia correspondiente a las versiones de PS3 y 360. Puesto que las versiones de PS4 y One no están en R.NET. Así que para poder desbloquear todos estos trajes tenéis que hacerlo en el modo supervivientes. Básicamente, los trajes 2 se irán desbloqueando a medida que vayamos jugando en supervivientes. Y ahora vamos con los trajes 3. Leon, Elena, Chris, Pierce, Jake, Sherry y Ada. Puesto que Carla y agente tampoco tienen trajes 3. Para desbloquear todos los trajes 3 tenéis que jugar en este caso en el modo Predator. Y como os he dicho, con los trajes 2, pues tanto de lo mismo. Cuanto más juguéis, más trajes 3 conseguiréis desbloquear. Y antes de terminar, como ya he dicho en principio, estos trajes solamente se pueden elegir para el modo Otros. No valen para el modo Historia. Esto es todo. Nos vemos.